Spore & Golf está cambiando. Estamos haciendo pruebas con nuevos medios para que los programas sean aún más atractivos, entretenidos y divertidos para ustedes. Perdónenos los errores, pero a ver, pues está bien. Dando un sonido como imagen, pero que muy pronto todo empezará a ser perfecto. Y espero que les encante como... Denos un poquito de tiempo. Solamente un poquito de tiempo más. Ah, y mándenme cuantos comentarios consideren adecuados acerca de lo que desean que añadamos. Gracias, perdón de nuevo. Ah, y aquí empezamos. Bienvenidos, bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión en un programa más de Spore & Golf. No me atrevo a decir el número, 180 y algo, ¿vale? Y nada, me acompañan las mismas personas que me acompañaron el otro día, pero que se les ve mucho mejor, ¿verdad? Ha mejorado la calidad, estamos mejorando el... en el tema de los medios, y voy a presentar al revés. Soy a José Miguel Fernández y Fernández, que además está, que parece que le va a dar instrucciones a Gustavo, que está en un Fórmula 1, macho. Venga, tienes que adelantar a los ferreros que tienes delante. José Miguel, que es el profesional, que es más que sobradamente conocido, de Pozo Blanco, ¿verdad, José? Sí, aquí en Pozo Blanco sí soy conocido. En el resto del lado, no sé, pero de aquí sí, por lo menos. Soy el único, o sea que no hay mucho más. Y luego, en el otro lado, y a punto de salir a ganar la Fórmula 1, está Gustavo Lebrero, que viene a hablarnos también un poco de Santipetri, que ya habló el otro día, y ha sido un éxito, y yo creo que también tiene sentido que hablemos. ¿Qué tal estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí de nuevo. Y siento la envidia que tenéis a mi silla, ¿eh? Pero... Se te ve incluso mejor que el otro día, ¿eh? O sea, se nota que... Hemos mejorado el equipamiento. La tecnología ha mejorado aún más, que mira que parecía imposible, pero sí. Pues nada, hemos venido a hablar de que el Madrid-Barcelona se ha quedado igual, hemos venido a hablar de que... de política, no, de política de Montenegro... A lo mejor... No, porque si no tardamos dos horas hablando de política y tenemos que hacer varios programas en el mismo, así que no. De a lo que nos parantamos pronto. Yo lo primero que voy a desear es feliz Navidad y feliz Nochebuena. Eso es evidente porque este programa va a salir unas horas antes de que eso ocurra. ¿No os parece? Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Efectivamente. Aprovechar esta época con la familia, que al final es lo único que nos queda importante, ¿no? Sí, sí. La familia, los amigos y... Y voy a decir una burrada, no, no la digo. Por supuesto sarcástica. Pero que la verdad es que... No sé, ¿qué año tenemos por delante? A ver, contadme. Estamos acabando el año, habéis disfrutado de un año estupendo, el 2019, que no tiene rima y que hemos estado, bueno, en una situación bastante buena en lo que es en el golf mundial, ¿no? Y... ¿Qué tenéis? ¿Qué veis por delante vosotros en los próximos meses de golf? De golf en Santipetri y en Pozo Blanco, en Pozo Blanco y Santipetri, y en España, y en Europa, y en el mundo, y en la galaxia. A ver, contadme, que para eso son los profesionales. A nivel mundial creo que va a seguir un poquito la inercia que tenemos ahora mismo, ¿eh? De John Rahn, Rolly, y los 4 o 5, creo que que ahora varían poco las posiciones de uno a otro, ¿eh? Yo los veo bastante fuertes físicamente y no creo que varíe mucho. Eso a nivel gol profesional. A nivel Pozo Blanco, si es como este año me conformo, mira lo que te digo. Porque empezando el año a montar la escuela y tener 6 o 8 personas, terminar el año con 34 adultos, una escuela de adultos con 26 niños en la escuela infantil, de tener 6 horas a la semana a tener 16, no sé, para mí si se iguala ya sería la leche. Porque de hecho hoy he tramitado 15 licencias nuevas para terminar el año. ¡Guau! ¡Qué final! No sé que que sería que es hombre, que hoy en día las licencias están bastante mal y creo que están bajando incluso y que un club como es nuestro, Pues de 174, quiero recordar que empezamos el año, terminar con 180 o por ahí, aumentar ese porcentaje creo que está bastante bien. O sea, yo en ese aspecto me voy por satisfecho si el año que viene es igual espectacular. ¿Y Santi Petri qué tal lo lleváis? Bueno, a nivel internacional por añadir algo tenemos jugadores ahora que son capaces de ilusionarnos y generar una motivación extra y suelen estar ahí haciendo top 20 y pasando cortes y por supuesto eso hace cantera también, así que muy positivo. Y a nivel Santi Petri Gil yo creo que por delante un año ilusionante por lo menos para mí que llevando ahora operaciones, temas de tour operación y reserva, creando nuevos proyectos, mejorando la comunicación, mejorando nuestra relación con otros campos, con hoteles, intentando llegar a un público al que nunca habíamos sido capaces, por ejemplo por este medio e intentemos que económicamente tenemos que subir, tenemos que subir un cierto porcentaje porque no nos podemos permitir caer ningún año, vamos, para nada. Bueno, eso ha quedado un poco ahí y yo creo que hay que ir explicándolo, es decir, tenéis que aumentar vuestra facturación, todos, los dos, ¿no? y que el golf se vaya notando, si es cierto que las cosas están mal en todos los sentidos, fijaros, yo estoy en Mangacorta y estoy en Guadalajara que se supone que es frío y vosotros estáis con jersecito y estáis en Andalucía, o sea, las cosas están cambiando, es evidente, ¿no? Y en el mundo del golf y en el mundo de la industria del golf también, yo creo que Gustavo hablaba el otro día del cambio que se ha producido de las temporadas, ¿no? que no están con los tiempos tradicionales y que hay que adaptarse rápidamente a lo que hay y buscar, bueno, salir adelante, ¿no? Pues sí, efectivamente, ya las temporadas antes estaban muy bien definidas, por lo menos en nuestra zona, teníamos una temporada alta febrero, marzo, mediado de abril, octubre, noviembre, este año nos ha acogido a todos por sorpresa que no se han respetado los tiempos, la temporada alta del invierno se alargó, luego la del otoño ha sido muy corta, el mes de septiembre ha sido muy raro porque normalmente es tranquilo y ha sido de turismo nacional muy extraño, entonces, bueno, tenemos que saber adaptarnos a este año, a no precipitarnos en las decisiones, a estos meses que son más tranquilos, diciembre y enero, tenerlo todo controlado, estructurar bien el organigrama y todo bien organizado de cara a un año que puede ser apoteósico, esperemos, o que nos pida reflexionar de nuevo. Yo creo que el nivel del turismo de Gol va a relacionar con más tecnologías, no sé qué, lo que hiciste hace dos meses o el año anterior, para este año no vale, creo que todo se renueva, yo en ese aspecto escuchando a vosotros que debáis más el tema de turismo, aquí en Pozo Blanco el tema turismo se basa en captar gente nueva, o sea, prácticamente, no nos podemos limitar eso mucho, pero vosotros yo creo que con el tema del clima, el tema económico, la situación política, que también creo que afecta a nivel nacional, tenéis que regeneraros como la tecnología, o sea, año a año y casi que trimestre a trimestre, prácticamente, ¿no? Sí, pero es complicado porque da muchas veces la sensación, imagino que la tendréis por allí también, que por mucho que se haga o por muchas, aunque la sensación de que se está prestando un servicio de calidad, no lo valoran directamente, sino que tienen solamente en cuenta el precio, lo comentaba yo el otro día, y parece que lo único que importa es pagar 25, 30 euros de Greenfield y todo lo demás, está jugando en segunda división, cosa que, bueno, eso ha cambiado radicalmente, años, siendo yo un adolescente, 95, 2000, 2005, se premiaba mucho la calidad de los servicios, me imagino que coincidiendo con una época económica totalmente distinta a la de hoy, después de la crisis ha marcado un antes y un después, y yo creo que el concepto en la cabeza económico y nuestra cartera ha cambiado en la mente de todo el mundo, y ahora se prioriza lo económico y se deja en stand-by el tema de los servicios o la calidad del mismo. Yo creo que hay en marketing online, vender o pintarlo bonito, un buen producto, es más incluso lo que tú estabas diciendo, que antiguamente es un buen servicio. Si tú puedes tener una cosa por 25, lo puedes poner por 50, pero tú diseñas una buena campaña de marketing donde el producto es la leche ya, o sea, tú ya por el ordenador, por la tablet, por el móvil, ya lo compras del tirón, aunque luego el producto no sea tanto, aunque luego el servicio no sea tanto, ¿sabes lo que quiero decir? Pero una buena presencia de marketing, un ponerlo bonito, ¿no? Que parezca que estás barato, que estás cobrando 30 euros y parece hasta poco, ¿no? Creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Aunque luego a lo mejor el servicio es igual que el que está al lado que lo vende por 20, ¿vale? Pero sin embargo visualmente el tuyo parece mejor y luego lo mismo, ¿no? Pero la gente se basa por lo que se ve, cuando llega a las 9 de la noche te da hasta de comer, que por cierto hoy no he hecho mi tente en pie correspondiente antes de empezar el programa, ¿sabes, Mariano? ¿Cómo puede haber llegado así, hombre? En esta hora y algo voy a perder 500 gramos y esto no va a ser fácil recuperarlo luego, ¿eh? Que la gente hoy en día tenga en cuenta que termina de comer, de cenar, pum, el móvil y empieza a mirar, pum, 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 y si la primera imagen es buena, ostras, espectacular, 20 euros, 30 euros, ah, está bien, pum, y a lo mejor de tal lado, pero la imagen no es la misma, es más barato, pero no lo compran, ¿eh? O sea, yo creo que las dos cosas tienen que relacionar. Posiblemente, Gustavo, ¿cuánto se entra por internet y cuánto se entra de llegar al mostrador? Bueno, por turoperación nos entra muchísimo, o sea, todo el cliente extranjero viene normalmente ya con un paquete preparado, el cliente directo suele coincidir con turismo nacional o porque el extranjero o el alemán, da igual la procedencia, se haya dado cuenta que con el green fee directo al final le acaba siendo más rentable, pero este ya es un turista experto, es decir, que ha estado en nuestra zona varios años y ya se da cuenta que le conviene más pagar de forma directa en el club que con un paquete prepagado, pero no suele ser lo habitual. El paquete de turoperación es lo más caro, realmente lo más barato es aparecer directamente en el club y acceder a alguna de las ofertas que tenemos, por lo menos es lo habitual en nuestra zona, todos los campos funcionan así. El paquete de turoperación lo que te garantiza es el vuelo, una estancia un cháter, un transporte y que no te tengas que preocupar por nada. Claro, eso tienes que pagar los demás. Efectivamente. Ese servicio tienes que pagar los demás. También es un servicio, También es un servicio. Oye, estamos ahí, ahí. Volvemos ahora, ¿eh? ¿Os parece? Seguimos hablando de golf, ¿no? Yo creo que sí, vamos a hablar de golf. Mismo. Genial. Volvemos ahora mismo, no se me vayan, cuídense. Ah, y por cierto, suscríbanse, que ya saben que si no les mando a golfi, que ellos lo saben, ¿eh? Y así que, cuidadito, que si no viene golfi, ¿eh? Volvemos ahora. Queridos oyentes y televidentes, la familia de Coaching Ghost Radio y Televisión quiere desearos una maravillosa Navidad y Año. Que se den muy felices y que el Año es Día de Bendiciones. Y pediros que continuéis viendo Coaching con el Radio y Televisión, porque si no, ¿qué les vamos a hacer? ¿Qué les vamos a hacer? Os mandamos a golfi a vuestra casa para convenceros. ¡Feliz Año y ¡Feliz Navidad! ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublín House. Nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublín House. Es como nuestra casa. DublínGuada.es Justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublín House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublín House DublínGuada.es ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vuertecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-23-4160 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T. Es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web se la voy a decir ArteNogal.com Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete a Coaching con Radio y Televisión, a Radio TV de Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... Ahí lo tenemos. Estamos, aquí estamos de vuelta, segunda parte. La verdad es que no sabía que se vivía tanto de la turoperación tú en José Miguel en Pozo Blanco evidentemente todavía no has llegado a eso que todo llegará digo yo, ¿no? A lo mejor. Es tu operación aquí. Oye, pues ¿por qué no? Tenéis mucho que ofrecer. Lo que pasa es que todavía eso no ha llegado en sí a Pozo Blanco, ¿no? Lo hemos comentado que cuando seguimos el año pasado el torneo y el campo está en unas condiciones buenísimas el planteamiento lo hemos comentado alguna vez, ¿no? De joder, ¿por qué no un paquete de Madrid aquí a la estación de la de Villanueva? En Villanueva se recuegen un minibú te los trae a jugar al gol los altas de jamón y de cuchifrito vamos, de lechón y con un buen vino y de vuelta para casa, ¿no? O un fin de semana en cualquier cortito rural de los que tenemos aquí que tenemos un montón. ¿Qué pasa? Que para eso tienes que tener lo primero una estabilidad en el campo, en la situación del campo que los grandes estén bien y que no estén como están ahora mismo, ¿no? Entonces, partiendo cuando tú tengas ese nivel de calidad de continuidad en un trabajo pues se puede plantear, ¿por qué no? Y a mí me da ilusión, ¿eh? Uno de los planes que tengo con los blancos si me dejasen hacer un club familiar no tienes por qué jugar con todos sino tú vas con tu familia con tu hijo con tu mujer echa tu partida y punto, ¿no? No tienes por qué si no, a veces jugas con este porque aquí quiero hacer un poco inciso, ¿no? Aquí en Puerto Blanco hay muchos de campeonatos, ¿no? Campeonatos, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que a mí me gusta jugar pero ¿por qué siempre el campeonato? A mí me gusta echar una partida con mis amigos, ¿no? O con mi familia. Yo un campeonato lo puedo jugar de vez en cuando y si me toca uno y no me cae bien, pues bueno, pues me aguanto, ¿vale? Pues al final estoy compitiendo, ¿no? Y ya está. Pero cuando has tanto campeonato la verdad que se pierde ese ese rollo, ¿no? De gol, ¿no? De pasártelo bien y de echar un gran día de gol con la competición, Se pierde muchas veces eso. No sé si vosotros hacéis tanto campeonato pero nosotros yo te digo a ti que haces 30 o 40 campeonatos al año, ¿eh? Claro, hombre, yo creo que un campo de gol tiene que saber definirse, ¿no? Entonces, si los tenemos mixtos o de abonados o de turoperación pero bueno, tanto mérito tiene uno como el otro. Un campo de abonados puede ser una maravilla haciendo torneos, inventándose cositas los domingos para la familia y así tenemos alguno por aquí y la verdad que eso de cara al jugador de goles lo mejor que hay. Al fin y al cabo un campo de turoperación encontrarte lo plagado de turistas que suelen ser además hándicap muy alto, personas mayores, es un coñazo. O sea, para disfrutar del gol el concepto de club debe ser otro. Pero vamos, que se pueden hacer virguerías teniendo en cuenta la definición de tu club. Vamos, no tiene que ser todo a través de la turoperación ni mucho menos. y los torneos fundamentales, tanto para el atractivo como para la motivación del abonado como para la imagen del campo. Yo creo más en un club familiar que me gusta más. A mí como jugador de gol me gusta más también, pero vamos totalmente de acuerdo contigo. Pasa que de cara al negocio mi campo se define como un mixto pero con un porcentaje muy elevado de turoperación y la necesitamos. ¿Esa turoperación cae más entre semana o el fin de semana? Más entre semana. ¿Entre semana? Normalmente los paquetes se hacen coincidir de lunes a viernes precisamente para despejar un poquito el fin de semana cuando te puede entrar más abonado o algo de nacional. Pero sí, yo creo que depende mucho del tipo de campo pero vamos que totalmente de acuerdo contigo. Lo más divertido, tío, un campo social, cada cosita para los abonados, que sepa combinarlo con el restaurante, que tenga en cuenta los niños, que tenga en cuenta las necesidades de sus miembros, los torneos, que al fin y al cabo son los más divertidos y los torneos son de calidad y están bien organizados, vamos, sin ninguna duda, a lo mejor. Yo en medio, en medio torneo, un club, son 12, 15 torneos al año, como mucho, ¿eh? Por ahí nos movemos nosotros, también, unos 12, 15 torneos al año. Esa es la media buena, o sea, hacer un torneo bueno y hacer atractivo para que venga la gente. Lo que pasa que es un tema interesante también, tío, lo difícil que es traerte circuitos buenos, ¿eh? Yo he estado estos días poniéndome en contacto con Corporate, con Summon, con el World Championship, el Amateur y muy complicado, tío, como el campo no sea prestigioso, casi ni quieren escucharte. Así que también es complicado. Tienes que ser a través de de ti mismo, ¿no? O sea, tú tienes que montar, yo, mi idea, si alguna vez lo consigo, es el hacer en una liga, tipo liga, ¿no? Por esta manera, de 10, 12 pruebas con 10, 12 patrocinadores que pongan un equidinero y que el patrocinador pague por aparecer de forma continua en la misma zona. O sea, te voy a decir, ¿no? Si tú coges 10, 15 patrocinadores y que suelten equidinero y ese patrocinador tiene una publicidad continua. Muchas veces el abriguado patrocinador es complicado porque es para un torneo. Joder, para un torneo, por ejemplo, aquí en Pozo Blanco ciertas empresas, ¿no? Aquí ya me conocen y al final parece que el torneo es como dar un donativo, ¿no? Al club, ¿no? Como quien dice, ¿no? Entonces, claro, hoy en día que económicamente la situación está como está, es complicado. Hay que hacer como Mariano, ¿no? Una publicidad en la que te aparezcan muchos programas con un mismo... Tómate algo que está pagado. Está claro que Mariano es un ejemplo de conseguir sponsor. Bueno, me ha costado mucho, ya lo sabéis. Quiero decir, yo os he contado un poco y además que yo no soy periodista y eso marca y que no vivía del mundo de la publicidad, pero yo os veo a los dos también exactamente igual, que tenéis ganas de sacar cosas adelante y que yo creo que ese impulso, ¿no? Ahí tiene que ser básico y además la característica universal de las personas felices, y lo dice un premio Nobel, no yo, es el entusiasmo. Entonces, yo creo que eso es básico, ¿no? Nos hace más felices a pesar de que nos dan por el saco, por no decir una burrada, muy a menudo, ese entusiasmo que ponemos con las cosas y sacarlas adelante yo creo que es principal. Y si a ti no te quieren hacer caso corporate o sumo, o quien sea, pues ya te harán. Y lo único que puede pasar es que cuando te hagan caso pues les va a costar más caro, que eso también suele ocurrir. Eso también suele ocurrir. Pero tómate, dale vueltas y ya lo que te he comentado, o sea, de montar tú tu circuito. No, sí, vamos, aquí tenemos una... Es más trabajoso, evidentemente. Hemos hecho una cosa en la zona que está funcionando, está funcionando porque todos los clubes tenían su circuito social, un circuito social que al final se estaba quedando con una participación de entre 10 personas y no acompañaba el tiempo y 20 o 25 de máximo con un día bueno. Entonces se han unificado los clubes y han hecho un circuito común. Entonces es muy interesante porque ahora vas a jugar con un precio muy económico a otros campos, aunque sean de la zona y entonces se ha unificado todos los abonados, todos los abonados jugando la misma liga de cinco campos. Y entonces está funcionando, claro, ahora tenemos 85, 90 jugadores por prueba y está bastante bien. Vamos, no fue mía la idea, creo que Fabricio es nuestro gerente, tuvo mucho que ver y la verdad que está dando resultados. Y patrocinadores muy pocos porque todo lo que sea abrir la cartera yo creo que el concepto ha cambiado tanto y yo insisto mucho en eso. Después de la crisis es que vamos, parece que todo lo que sea pedirte dinero es que te quieren robar. Pero hoy en día es más complicado, o sea, hay que pintarlo bien, hay que pintarlo bien en el sentido de lo que te he comentado, tú averiguas la pasta, mira, esto es, vas a poner una enada en la entrega de premios, se van a echar una serie de fotografías, se te va a hacer un vídeo antes del torneo con tu imagen corporativa en el vídeo donde vamos a promocionarlo en redes sociales, en nuestras redes sociales y después del torneo se va a hacer otro vídeo con la entrega de premios y con lo que va a pasar ese día. Entonces, tú al que paga en mí o dos mil euros durante todo un año de patrocinio le estás dando una vistosidad no solamente al que va a jugar el torneo sino exteriormente también. Sí, yo a los sponsors aquí les estoy pidiendo ya sencillamente que nos den los premios y los intento convencer a través de esto mismo que dices, de que va a ser un día al servicio de eso. Vamos a dejarnos la piel en que todo el mundo tenga muy claro quién ha sido el sponsor del torneo pero dinero con los premios con los premios no cuesta no cuesta trabajo de momento pero sponsor económico está costando bastante. Oye, estamos hablando de cinco campos ¿no? con una población que tenéis que en Chiclana. Chiclana nosotros es que la bahía de Cádiz es impresionante porque tenemos siete o ocho poblaciones tocando los cien mil habitantes o sea, en realidad la moncomunidad de la bahía de Cádiz es un millón y medio de habitantes es una burrada son casi los mismos habitantes que Sevilla y su entorno y Chiclana si el padrón diera alguna vez en su vida con el cálculo real de los que somos aquí creo que ahora estamos en 87 88 mil personas pero es que en Chiclana es la infinidad de caminos perdidos de casas construidas en un régimen ilegal que se corresponde con otra época y que a la misma persona no le interesa empadronarse claro entonces y es real es una cosa muy hablada y muy conocida en Chiclana y que no tiene nada de malo porque ya incluso se respeta que esa situación se ha normalizado aunque viva en un concepto de irregularidad pero bueno estamos hablando de que 150 mil personas a lo mejor 200 mil en Chiclana 150 mil no llegamos pero yo creo que si hay 100 105 mil habitantes seguro o sea que hay 20 o 25 mil sin registrar que barbaridad un pozo blanco un pozo blanco sin registrar nos llegamos a los 20 no pero aquí en Guadalajara es una capital de provincia pequeña y tal no se que están 85 mil estamos hablando de que es bastante más grande que una capital de provincia media que es media Guadalajara no es de las chiquititas si bueno y San Fernando son casi 100 mil son 98 si no me equivoco luego Cádiz que está tocando 100 en un entorno de 60 70 kilómetros de un pueblo a otro puerto de Santa María igual bueno Jerez ya se mete en 125 mil que es una ciudad muy cosmopolita realmente es la ciudad con más equipamiento y más servicio de la provincia junto con Cádiz y Algeciras pero bueno que sí que como núcleo de población en conjunto es brutal vamos la Bahía de Cádiz yo cada vez me siento más orgulloso de la gente que juega aquí Mariano porque Mariano me conoce esta zona allá casualmente con mi padre estuve viendo la población que hay en 2018 en el Valle de los Pedroches que somos 17 pueblos 55.200 personas y en Pozo Blanco estábamos eran 17.000 y nos llegamos a 18.000 personas Ya hablamos de la mayor de esa de Europa pero la población es muy pequeña vamos a volver vamos a seguir hablando de eso porque a mí me parece muy interesante y es curioso que no se vea el turismo como se debía ver y asociar al golf porque no en todas partes se está asociando pero yo creo que para eso está Coaching con el radio y televisión para asociarlo al golf que nuestra gente nos ve nos oye nos sigue y además de vez en cuando hasta nos cree algo que a mí me sorprende pero que les agradezco volvemos ahora mismo Alfredo tú escuchas y ves Coaching con el radio y televisión espera no es nada forzado no, no, no por supuesto desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa muchas gracias muchas gracias esto ya ven un megaprofesional ve y escucha Coaching con el radio y televisión muchas gracias volvemos quiere mejorar quiere mejorar su juego quiere mejorar su handicap sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo del lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas punto es ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet que vendan en internet una página web espectacular mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿por qué? pues porque llegan las redes mías personales llegan las de Conchingol Radio y Televisión las de Arte Nogal las de Río Cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de Pumac 4 las de Green City Golf las de Campamento de Football.com las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿por qué? porque somos un equipo familiar mi mujer mi hija y yo y les va a gustar escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 553 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar coaching golf radio y televisión están buscando una propiedad en asturias en madrid en barcelona en cualquier punto de españa incluso en cualquier punto del mundo centro y 21 se lo va a dar y específicamente centro y 21 antilla con dos sedes en madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf les voy a dar la página web que es un poquito especial centuri con y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten están queriendo aprender de golf quieren conocer el golf latinoamericano y mundial hay una revista que les se lo va a dar la revista se llama soygolfista y su página web soygolfista.com punto co o punto co como dice mi amigo Rodrigo su editor en ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas bueno y a mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soygolfista.com punto co y también mis artículos que uno hace lo que puede quiere llevar la mejor jorgorra la mejor visera el mejor sombrero de golf aquí es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf bueno hemos hablado de turismo un poco tenemos que seguir hablando porque además da merita y da mucho juego pero estábamos ahí mientras que estábamos grabando esta parte y viendo los consejos hablando de las reglas bueno este año cambiaron las reglas pero ahora cambia el tema del hándicap y yo no lo tengo claro vosotros lo tenéis claro cómo va el tema del hándicap pues yo he estado indagando un poco en el tema intentándolo comprender yo lo veo que es todavía un poco abstracto eso hay que definirlo bien y que el jugador lo tenga claro porque me llama mucho la atención que se tienen en cuenta incluso las circunstancias climatológicas entonces cómo se hace eso o sea cómo se da una visión real porque el parte climatológico no es real luego cuántas veces se equivocan o pueden dar lluvia y luego no llueve sin embargo es la circunstancia que vas a tener en cuenta que el parte o la realidad y y bueno que incluso la dificultad del campo pero bueno la dificultad del campo no venía ya determinada por el slow y para eso para eso se introdujo entonces sí que es un sistema que pretende unir a toda la comunidad mundial del golf pero la aceptación va a ser complicada y luego demostrar que es eficaz aún más ya no sé José Miguel yo lo que entiendo es que creo que ya es bastante justo con el tema del lock porque meten más historia porque incluso también influye mucho los resultados que había para el tema de incluso aplicar el tema de bajada de handicap porque incluso a lo mejor había jugadores que con el par o incluso con uno más han bajado porque los resultados todos han sido muy altos que hay donde realmente muchas veces se ven las inclemencias del tiempo cuando un día es malo de lluvia de viento los resultados son altos siempre ahí sí puede barajar un poco pero con esos dos baramos no creo que no hace falta más es que ahora hay que meter una serie de paróganos de resultados de ecuaciones de esto de lo otro que va a ser un follón que yo creo que el que lo explica yo creo que explicar las leyes y explicar el proceder yo creo que es más fácil yo por lo que he leído puedes ganar un torneo que sorprende y subir el handicap no bajarlo sí sí efectivamente además yo creo que lo que determina una acción positiva y de buen resultado realmente es la simplicidad o sea si eres capaz de aplicar una norma o una medida haciéndola simple y entendible entonces es muy valorada al público al que va destinada pero es esto difícil de entender difícil de aceptar tienes tú personalmente que echarle tiempo al nuevo sistema para poder entenderlo y tienes que verte vídeo informarte y leer y aún así luego no queda bien definido no queda claro cómo cómo va a resultar entonces bueno yo creo que lo que sí merece es que le demos tiempo y que el propio sistema demuestre su eficacia y si no lo es pues tendrán que rectificar que también se ha hecho en alguna ocasión yo creo que esto del sistema de handica se ha inventado el mismo que modificó la del año pasado yo creo que tiene que ser el mismo porque no se pueden hacer tantos cambios en tan poco tiempo y tan difícil de entender y de explicar incluso las reglas del año pasado ya crearon disputas y no han acelerado no han acelerado el juego y ahora este año te meten el cambio de handica este que yo veo bien que haya que unificarlo a nivel mundial lo veo del carajo una idea espectacular en aquel día tanto coño dos más dos son cuatro no les hagas decimales vosotros cuando salís a jugar y sois cuatro aquí hay uno que quiere la bandera otro que no la quiere y tal antes todo el mundo quitaba la bandera jugaba hasta el top podían mirar más o menos cuando iban a tirar el pad pero ahora es un lío mucho ahora poner la bandera quitar la bandera recolocarla joder no mejor lo ves no hemos ganado en tiempo hemos perdido totalmente toca pelota si alguno dice quita la bandera no ahora la pones ahora la quito joder a mi me lo hacen no se a vosotros que sois unos profesionales pero yo creo es peor todavía en el mundo de los profesionales que yo el gol lo considero un deporte para mi el gol no es un juego y por lo tanto hay que hacerlo lo más rápido y eficaz posible y todo lo que sea una tontería y una pérdida de tiempo pues directamente vamos a anularlo y y eso implica pues lo que estabais hablando de la bandera por ejemplo bueno no se lo que va a pasar yo estoy rezando para que no me suba el handicap o me baje que sería peor con el nuevo sistema pero sobre todo el problema es que no tengo claro que es lo que va a pasar de ahora en adelante cada vez que juegue y no se muy bien que es lo que tengo que hacer disculpa el inciso es que incluso hemos estado en foros de golf como por ejemplo en Galacia y genera tanta duda la norma yo creo que también por falta de información que hay gente que piensa que puede entregar cualquier tarjeta de un domingo cualquiera un sábado un miércoles cualquiera que salga al campo que la puede entregar y que el club debe contabilizarla y pasarlo resulta a la federación esto es totalmente erróneo la prueba debe de seguir siendo oficial eso es verdad pero eso se lo comentaba es que es curioso eso yo lo conté el otro día a José Miguel que no lo conocía y no sé si lo conoces tú hay una cosa que se llama resultado fuera de competición perdona te hago un inciso a 11.4 te hago un inciso que lo conozco pero que tienes que informar al club de esa vuelta no como se estaba hablando en los foros de que hago la vuelta de mi vida y te entrego la tarjeta porque salió a jugar a 18 hoyos no no sino que tienes que avisarlo que ya ha dado oficialidad a tu vuelta y hablábamos también con Rodrigo te acuerdas José Miguel que hablaba de que están utilizando aplicaciones a ver en Latinoamérica es algo que pasa que yo recuerdo en casi todos los países no recuerdo uno que no pase porque como además hay Cádiz algo que aquí no se da la gente sale juega y tiene siempre el resultado fuera de competición de hecho no juegan tantos torneos como aquí y siempre cada vez que sales al campo subes o bajas el handicap lo dejas igual pero es el resultado antes manualmente y ahora por una aplicación va directo a la federación cuando acabas y yo creo que esa es la idea de lo que la gente está pudiendo pensar que puede ocurrir aquí pero aquí eso no se puede dar porque los jugadores en general no son muy honestos eso estaréis conmigo efectivamente eso es completamente eso sería llevar es completamente surrealista porque hasta la fecha yo creo por lo menos los clubes de la zona si nos pedían hacer una vuelta válida nosotros como como resultado fuera de competición le damos validez y lo seguimos haciendo que las peticiones son muy escasas pero claro esto depende mucho de la honestidad del jugador y si esto lo aplicas ya a un sistema establecido con oficialidad que el resultado y el handicap dependa única y exclusivamente del jugador pues está claro que se va a hacer trampa vamos eso lo tengo clarísimo porque el handicap obsesiona a miles de jugadores de golf aunque no lo cumplan pero hay que bajarlo sí o sí 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 totalmente parece que eso va a darte algún tipo de masculinidad adicional pero no yo creo que no está ahí el tema yo me acuerdo siempre al principio que en el campo de Saler que fue donde aprendí recuerdo muy bien en un hoyo que está un poquito elevado iban tres señores muy mayores jugando bueno debían ser de mi edad ahora y iban jugando y tal no sé qué y estaban llegando al green decía Paco ves la bola no 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 la veo entonces hizo el gesto de sacar la bola de un bolsillo dejarla caer yo la estaba viendo estaba delante de mí el tío me guió un ojo dijo ya la he encontrado está aquí perfecta para aprochar y se quedó la mar de ancho entonces quiero decir dale a ese hombre herramientas para que bajes un handicap siempre que quieras va a ser espectacular el tema espectacular la palabra sí sí así que bueno no sé algún sistema yo considero que esto no debe estar bien yo no lo veo bien eso de cualquier día la competición o la competición lo que sí quizá una cosa que sí más o menos creo que puede encajar es al final una media de tu handicap ¿no? de esos resultados ¿vale? porque muchas veces ni es real esa gente que está empezando a jugar que hace 15 bajos o 10 bajos o 9 bajos y luego le cuesta cumplirlo ¿no? si tú consigues tener esa media de resultado medio creo que es más real que a lo mejor esa bajada bruca que luego empezamos a subir a subir a subir a subir como tú has vivido ¿no Mariano? que has vivido una época en que tenías muy pocos handicap y sin embargo tienes que subir de décima en décima entonces es mucho más difícil yo he pasado cuatro años que las he pasado muy mal porque me tenía que ir no tenía esa handicap y tampoco estaba jugando campeonatos para que este verano han cambiado las cosas y ahora que ya tengo bien la rodilla porque este verano ni siquiera la tenía todavía pues sí me apetece competir porque he cambiado palos he cambiado la posición me encontraba bien pero sí es cierto que puede ser la debacle ¿no? que a lo mejor ahora que tengo handicap 7 el 1 de enero me encuentre que tengo 73 porque además bueno 73 no pero se puede llegar hasta 56 ¿no? y como mis últimos resultados porque hablan de que van a calcular sobre los últimos 20 resultados ¿no? 8 de 20 efectivamente los 8 mejores de tus 20 resultados sí pero yo seguramente he jugado 10 torneos en los últimos 4 años o sea ¿cómo coño van a ver eso? no a mí me cuesta que de dónde los sacan esos resultados y como me metan cuando jugaba bien la media se va a ir es decir porque claro los 10 primeros son un desastre que son de los últimos 4 años y los 10 siguientes que son de los 4 años anteriores pues están con unos resultados en alguno que he hecho que estaba en Jaldica 4 o 4 y pico entonces ¿qué coño me van a hacer? ¿bajar al Jaldica? me han hundido me lo suben a 27 me han hundido también es un agobio esto realmente es un círculo vicioso porque el sistema dice que garantiza su eficacia cuanto mayor es el número de pruebas que que lleva a cabo un jugador a lo largo de un año pero cuántos jugadores hay como comentaba Mariano que por sus circunstancias laborales familiares no puede acceder a todos los torneos que quisiera entonces ¿en qué te vas a basar? y y es para hacerlo se supone más eficaz en lo que al Jaldica de cada persona se refiere pero luego permites la trampa de que fuera de competición oficial puedan salir dos amigotes y modificar y me voy a permitir el lujo decir modificar porque todos sabemos que va a ocurrir una tarjeta a tu antojo entonces yo creo que hay muchas cosas todavía por definir corregir y y demostrar por parte de de las personas que que van a establecer este sistema 20 pruebas y poder ir a las 20 pruebas porque tampoco puedes ir a las 12 nunca nunca coincide para que puedas ir a las 12 en un año a lo mejor todavía no lo han dicho y están pensando que es un sistema para los solteros nada más que ahí va los jubilados los jubilados no sé es curioso no sé si al final arranca el 1 de enero o no tampoco lo tengo muy claro se supone que es la entrada del año yo no lo tengo claro tampoco si pero y si digo la verdad lo he buscado no lo he encontrado muy bien como como en la española creo que no lo tienen todavía no lo tienen claro si tú y gustavo decía que lo ha buscado y no lo ha encontrado no sé si entra o no entra el día 1 y creo que por lo que dice jose miguel que creo que no lo tienen nada claro y no quieren formalizar una fecha concreta claro claro porque es que va a ser un verdadero lío luego bueno lo único que puedo pasar conociendo a la federación española voy a decir una barbaridad que no tenéis que esto a sentir conmigo igual nos saca una aplicación que no funcione porque normalmente los temas de informática de la federación funcionan mal y que tengamos que pagar una pequeña y moderada cantidad pero para ingresar los 300.000 que jugamos y con esto hayan resuelto el nuevo sistema de calificación de handicap y si no al tiempo alguna de estas hacen ya veréis pero esto lo digo yo no lo tenéis que decir vosotros no hay ningún problema bueno como José Miguel y yo mantenemos cierto vínculo con la federación pues como dice esa famosa serie con su mirada si exacto y había oído también no sé si vamos bien en tiempo Mariano no ya estamos fuera así que vete pensando que tienes un minuto Gustavo otro y luego nos vamos vale no una 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 petición que los profesores de golf pueden jugar torneo amateur con con handicap y manteniendo su rango de profesional si tú has escuchado algo de eso le preguntas a Mariano no a uno de los dos da igual yo lo he ido de vosotros y a mí mejor va porque el tradicional jamón de navidad que quiero jugar para el año que viene lo va a ganar uno de vosotros porque no me vais a dejar ganarlo porque vais a jugar mejor que yo hombre yo estoy absolutamente contigo yo soy monitor de los del antiguo régimen y no puedo jugar torneos lo cual es una verdadera putada porque normalmente el que saca su su rango de monitores porque pretende ser un profesional y dar clases pero no quiere dejar su afición y su ocio de lado entonces y luego sobre todo si hubiera un circuito hubiera una cantidad de pruebas lo suficientemente organizadas y divertidas como para olvidarte del mundo amateur pero como no hay prácticamente nada en Andalucía solamente lo único que te queda es jugar las ocho pruebas nuestras de la federación y listo y fuera y lo que te puedan invitar entonces sí pero sin embargo yo una de las dudas que tengo ahí es eso va a ser que si que Mariano que si ganamos que te lo regalamos que por eso no te preocupes ahí estamos bien que una de las dudas que yo tengo es si eso es solamente para profesores o también para jugadores profesionales yo creo que los pros yo te doy mi opinión y lo que he estado leyendo que también lo he buscado yo creo que los pros quedan ahí fuera que lo que se va yo creo que se va a aplicar en los monitores monitores antiguos como tú tú eres monitor de los antiguos para la doble para la doble titulación tú sabes cómo funciona la federación la que más peso tiene es la de profesional entonces se va a regir la norma por la de profesional no por la de monitor yo creo que esto se va a aplicar a los monitores que es los que están un poco siendo objetivo y realista no porque yo lo sea están un poco en campo de nadie porque ni puede jugar una cosa y puede jugar la otra exacto yo era fan de sacarme la tarjeta de pro cuando en su momento era un poco para eso porque estás ahí que no puedes jugar campeonato amateur solamente puedes jugar profesionales pero en verdad sin derecho a nada o sea que el mundo de nadie no coño joder mantén ese nivel de juego ese handicap incluso y tu titulación de que sabes enseñar no quiere decir que sepa jugar es que una cosa es transmitir y otra cosa es jugar hay gente que juega muy bien y no transmite y no sabe enseñar y hay gente que sabe enseñar que sabe transmitir y a lo mejor no juega igual de bien pero sin embargo para mantener un buen nivel de juego y a la misma vez poder tener esa transmisión de enseñar bien necesitas también estar en competición y tener ese gen esa continuidad de tú también corregirte también mejorar y mantén tu handicap no pasa nada oye que aplicado a cualquier oficio es una incoherencia como si al mejor fontanero del mundo empieza a enseñar y le prohíben ejercer entonces bueno que no tiene sentido y como dice el que llega a titularse en cualquiera de los estamentos del golf es porque tiene pasión por este deporte ¿no? pues no le cortes las alas correcto bueno el año que viene seguimos hablando de esto ¿os parece? vale y ya con conocimiento sabiendo oye pues a mí me han puesto handicap 86 pues a mí con 86 ganas es que ni salgo seguro que lo gano y seguimos hablando a ver qué ha pasado y qué ha hecho la federación con este nuevo sistema y qué os ha hecho vosotros también en el tema de monitores y de profesionales ¿os parece? ok qué estupendo cuidaros mucho no es lo primero gracias por haber estado ahí estamos mejorando cada vez salimos más guapos y tenemos mejores imágenes y queda todo estupendo y nada veniros cuando queráis otra vez ¿vale? pues nada muchas gracias y feliz navidad y aprovecharla que es una época para darnos cuenta de lo que verdaderamente tiene importancia en nuestras vidas y un placer estar con vosotros de nuevo don José Miguel yo igualmente yo igualmente un placer de haberte conocido hoy puedo estar un poco más partícipe no sé si te das cuenta sí que el otro día y nada desear una feliz fiesta una gran entrada de año y que ese handicap nuevo sea lo más adecuado para vosotros señoras señores ellos van a venir como siempre cuando quieran y a mí me tienen que aguantar mañana y muchas gracias por la vuelta volvemos chao chao escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa y no no pues jolly de gol nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un for fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía holiday golf actualmente uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holiday golf group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad 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 puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número Dublín House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a dublin house guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 síguenos en redes sociales arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 35 53 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa www.mesas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Queridos oyentes y televidentes la familia de Coaching Golf Radio y Televisión quiere desearos una maravillosa Navidad y Año Quedamos felices y que el Año es Día de Bendiciones Y pediros que continuéis viendo Coaching Golf Radio y Televisión porque si no que les vamos a hacer Os mandamos a Golf y a vuestra casa para convenceros ¡Feliz Año y Feliz Navidad!